Ella durmió a lo de las manzas Yo desperté queriendo soñarla Un tiempo atrás pensé no escribir Nunca soñé las tampas del amor De aquel amor la música ligera Nada nos irá, nada más queda Hoy le enviaré cenizas de rosas Pienso herida, rosas de grito De aquel amor la música ligera Nada nos irá, nada más queda Nada nos irá, nada más queda 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 Gracias.